Bueno, amigos pescadores, buenos días. Nuevamente, Salto Dorados Uruguay, acá el lugar, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Nuevamente junto a Hernán Fiorentini, una nueva aventura, un nuevo desafío, como ya lo tenés acostumbrado Hernán. Así que bueno, hoy vamos a hacer una entrada acá con la gente de Dorados Uruguay. Ya sabemos que tenés grupos de pesca nuevos, que tenés fechas ya que te han dado para septiembre, para noviembre. Bueno, primero agradecido que vengas, con los chicos acá, con los guías. Bueno, hoy estamos con los chicos de Rufino, Martín y el Mauri. Y bueno, estamos la semana que viene y ya después ya tenemos todo lo que es septiembre y ya estamos tomando fecha para noviembre. Para noviembre, perfecto. Bueno, para todos los amigos pescadores, bueno, saben lo que es este lugar, saben lo que es acá, la zona de la represa Salto. Así que bueno, esperemos que disfruten de las imágenes, que podamos mostrar buenos dorados, buenos saltos, como les gusta ver a la gente. Y bueno, ya nos estamos embarcando y ya salimos. ¡Pues aquí! bueno vamos a mostrar acá no está encarnando podemos arrancar la pesquita con morena vamos por un rato pues vamos a hacer también algo de señuelo según a lo que nos vaya aconsejando el guía ahí está perfecto hernán bárbaro el coso largo y 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 Bueno Martín Cho, felicitaciones, se va el agua Se va, se va Eso, bárbaro, seguimos Acá para adelante Por adelante, corra suerte chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira ¿Cuántos libras dices? ¿Cuántos libras dices? ¿Cuántos libras dices? ¿Cuántos libras dices? Treinta y un poco para arriba Treinta y dos Treinta y dos ¿Cuántos de treinta y dos? Quince kilos Quince kilos Vamos a una foto y después filmamos ¿Está filmando o no? Espera que los voy a poner para Si es buenazo Ponete bien de frente al sol Acá Ponelo de frente al pescado Bueno Hernán, impresionante dorado Una hermosura Dorado es Uruguay Acá con los servicios de Hernán Fiorentini Fishing excursion Realmente fascinante Un dorado de catorce, quince kilos Vamos al agua Acá viene Vamos Martín, vamos Martín Que hasta que no esté arriba No está el gol asegurado Ya está el gol Ahora man Este está enojado esto El dedo en el multi El dedo en el multi El dedo en el multi Felicitaciones Martíncho, ¿todo bien? Gracias, de 10 Y después yo tranquilo Marcio Excelente Acá apareció, acá apareció Un pequeño doradillo Lleva el agua Lleva el agua Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, Fiore levantó el dorado y ya lo estamos devolviendo también. Vamos arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ya la semana que viene viene otra gente, así que bueno, lo vamos a estar esperando. Realmente, estos chicos, una experiencia única, fue la primera vez que se han visto dorado. Dorado así de este tamaño, pudieron darse un gusto. Están corriendo a otros lugares, pero bueno, no tuvieron la suerte y bueno, contactaron con nosotros, les explicamos lo que es esto, lo que era y bueno, ellos mismos quedaron anonadados de lo que es, de lo que es esto y lo que es esto. Así que bueno, amigos, esperemos que hayan disfrutado del programa, agradecemos como siempre a Pallo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para nuestras notas y bueno, si Dios quiere, nos veremos muy prontito, quizás de acá también, de Salto Dorado Uruguay, bueno, o si no, de otro lugar de pesto.